¿Qué son las imágenes de los almacenados? En ese momento, en la calle principal de Villa Los Almácicos, Santiago Rodríguez, este auto que va ahí es el de una doctora, ella es odontóloga, entonces se le atraviesa el otro vehículo que es en el que iba su expareja. Esa persona la interceptó en esa calle que es bastante estrecha pero muy concurrida, señores. A mí me llamó tanto la atención de cómo este hecho ocurre a plena luz del día en presencia de otras personas en el entorno y hace, sobre todo, llamar la atención de la necesidad de generar mayor sensibilización respecto a cuando una persona está en riesgo, sobre todo cuando estamos hablando de temas de feminicidio porque él se desmontó del vehículo, obviamente se desmontó con la pistola. Esa es la expareja que ustedes están viendo en pantalla, que es el dato que el Ministerio Público, bueno, precisamente daba en el día de ayer. Esta avenida completamente concurrida se le atraviesa al vehículo de su expareja que en ese momento a esa hora uno infiere en que estaría llevando a la hija para el colegio porque eran las 8 de la mañana, o sea, era bien temprano en horas de la mañana y en ese trayecto entonces él le dispara con una escopeta. El video va a seguir corriendo, ustedes lo van a ver un poquito más adelante, mientras tanto les voy a confirmando el nombre de la víctima. En este caso estamos hablando de la señora Miledis del Rosario Carrasco de los Santos. Miledis estaba en ese vehículo junto con su hija y su expareja, quien es el señor Félix Antonio Vargas, la mató. Y cómo esto ocurre, mire, que ahí están pasando todos los vehículos, están pasando todas las personas. Él le dispara con una escopeta y no en una ocasión, lo hace dos veces, le hace dos veces y eso se puede evidenciar en el video. Y todo el mundo está ahí visualizando, porque ustedes están viendo, hay un incidente. Yo no es que incito a la violencia, pero de tantos vehículos que había ahí, una persona que vive en un vehículo, ve un tipo armado amenazando a una mujer en un vehículo, usted le podía hasta tirar el auto arriba, como para defenderla. No estoy mandando a incitar a la violencia, pero como mecanismo. Y miren, ahí sale, después que le hace los dos disparos, miren esa niña despavorida. Ese escenario es una cuestión desgarradora. He escuchado a quienes comentar que la niña le decía al interno del vehículo, no mates a mi mamá, no mates a mi mamá. Señores, para un menor de edad, miren cómo esa niña sale buscando ayuda, que de hecho está corriendo, los otros están ahí, todo el mundo está como en shock, no se mueve, nadie auxilia. Ella se va lejos y va a buscar a alguien más. ¿Quién es? No sé. Pero luego llega corriendo con un motorista, quién es el que va al final y va a ver. Pero ya la mujer fue asesinada, o sea, ella estaba en ese momento. Para mí eso es tan significativo porque una de las tragedias más grandes que pasa después de los feminicidios y sobre todo cuando ocurre en presencia de menores, son los traumas que viven esos niños. No sé cómo alguien pueda tener un corazón, cómo alguien pueda tener esa capacidad de con un menor de edad, un hijo suyo en un vehículo, asesinar a la mamá de ese niño. No pensar en el trauma que vive o que va a vivir ese niño al final porque esa niña ahora va a tener que ser sometida. Podemos adelantarlo para ver en la parte donde sale la niña porque para mí una de las escenas más crueles que describe esto, además del asesinato de la mujer, es cuando sale esa menor de edad de ese vehículo donde él le dispara con una escopeta que luego aparece en la fotografía de cómo se ve el impacto de ese vehículo, de cómo esa niña sale despavorida corriendo, señores. O sea, es un estado de desesperación, de angustia que no tiene cómo describirlo. Y siempre voy a remontarme a ver los casos de huérfanos de feminicidio. Cuando usted trata a esos niños, son niños que quedan marcados por la vida entera, toda la vida. No hay psicólogo que valga, no hay asistencia que valga. Miren, ahí está el video. Es decir, es un estado de shock que es difícil asimilar. Y entonces luego cuando esa menor procese todo lo que pasó, de cómo su mamá la mataron frente a ella, con ella, en un estado de indefensión. O sea, es un montón de cuestiones que definitivamente uno se pregunta, qué calidad de ser humano es, quién es capaz de provocar eso. Y lo peor de todo es que ese señor estaba preparado porque él, dice la policía que hirió a un pariente suyo después de escapar de ahí, y cuando la policía lo estaba buscando, enfrentó a la policía, pero él estaba vestido con un chaleco antibalas. Él tenía un chaleco antibalas colocado. Es decir, hay muchas cosas por donde se puede hablar de este caso, pero yo creo que no hay cosa más desgarradora que el ver cómo visualizar cómo esto afecta a un menor, a una menor edad. Ojalá que esto genere mayores niveles de conciencia. No tengo tiempo para más, quisiera seguir abordando este punto, pero yo creo que el tema de los feminicidios definitivamente debe abocarnos como sociedad a repensar qué estamos creando, qué estamos teniendo, y qué es lo que vamos a dejar a las futuras generaciones. Ha sido todo por hoy. Mañana será un nuevo día y continuamos abordando este y otros temas de interés nacional. Gracias por ver el video.